¿Dónde están? Yo no lo veo. Está tumbado. Voy a ver si me cargo algún tanque más. ¿Qué tal, tío? No se ocupe dos. Por eso lo tenemos liza. Viene de dos de los bolinos, ¿sabes? Dios, lo he destrozado, tío. Le he visto las partes del cuerpo. Cuidado que hay uno por la casa, ¿eh? Por ahí. No tengo munición. Entiendo. Clip nuevo. No lo veo. ¡Yosh! Ah, vale, que lo que estaba cayendo era artillería, tú. Yo pensaba que eran granadas, tío. La hostia con las granadas rusas. Parecen del rey basco. Están tirando granadas muy cerca, ¿eh? Lo engañece a granada. Cuidado. Ve el puma. Ahí. Necesito encararar el puma. Ah, que solo he dicho que no lo había marcado. Que no, está marcado. Que no está marcado, Kertan, que está aquí. Bueno, ve a los dos que están a la derecha. Aquí están, están. Hostia, 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 hostia. En el humo que hay aquí hay dos tiradores poniendo su voz. Mierda, el puma. A ver si me da tiempo. Hostia, aquí han muerto un compi. Estamos perdiendo ya en tierra. ¿Dónde está el puma? Vale. Oh, pero si le he dado la rueda y va como haciendo una cosa. O es una satchel. No lo veo. Oh, pero ese no he sido yo. Me parece que no. No, no he sido yo quien se ha cargado. Estaba arrancando como un cochino. No me mata al tío. Estoy intentando llegar a los encuentros de suministros. ¿Para ya? Mierda, los han quitado. Voy a avanzar. Uf. Te los dejo cerca del OP. Dos tiradores conmigo. ¡Ihi! Sí, pero es súper jodido darle, tío. Ahí va. ¿Cuál de todas las ventanas? Es que voy a hacer los maleros. Voy a la ventana de la casa. Voy detrás tuya. Pues tú lo verás, pero yo no. O sea, me acaban de... De suprimir. ¡Wow! ¡Qué tiro en la cabeza le he metido! Ahí marca exacta el... Ya está, ya está. El Garri Villar. Sí. Sí, ya se me equipa esto. Voy a la garriper aquí atrás. Por aquí parece que está despejado. Villar, marca infantería. No, no voy a avanzar más. Pin. No lo sé, es que está... Estaba a 500 metros. No lo distingo. Vale, voy a ver si lo pillo bien. Acaba de disparar. ¡Ah, tío! ¡Me cojo un tío! Le voy a pegar un puñetazo. ¡Chao, chao! ¡Quítate de mi línea de tiro, cabrón! ¡Qué línea de tiro! Mira, ahora no hay ninguna línea de tiro. Aquí salen. Tienen Garri... Me han equivocado y... Me han tirado en el Trafford. ¡Qué casualidad! ¡Opien rojo! ¡Tengo un camión, tengo un camión, tengo un camión! ¡Hostia, Garri, son hachos! Tú no lo puedes reventar con eso, ¿no? No. No, pero hay un camión. Garri es apto. ¿Es el camión ese enemigo o sí? Camión, camión por mi pin. Han quitado el Garri con un satchel. No sé quién ha llegado allí. Va a ser ¡pum! Ya está aquí la guerra. Cuidado con el Garri ese que tiene la satchel puesta, ¿eh? Ya está quitado. ¡Pues va a explotar lo que hay ahí! ¿La has quitado tú, bro, con la satchel? ¡Madre mía! ¡Aplota la satchel! El camión por lo menos se ha parado. Ya no sé si... El conductor muerto. ¡Ey! En mi pin tanque creo que es pequeñito, ¿eh? Un oruga o algo. En mi pin. Vale. Voy. Y detrás creo que va a infantería. Sí, un puma, un puma. Es un puma, es un puma. Vale. Ahí está mi pin. Y detrás va a infantería corriendo. Vale, pues... ¿Infantería detrás? Sí. Necesito gente conmigo. Infantería detrás. Del puma. Vale, lo he reventado. Me falta un tiro. Uno o dos. ¡Hostia! Uno o dos, digo. Uno de la casa de atrás del punto. Pero tú sabes la de... Hostia, es que le estoy metiendo a esto que ya llevo dos cargadores enteros. ¡Oh! Me han matado. A tomar por culo el puma. Bueno. La infantería trasera no la veo. ¡Veo un semioruga! ¡Semioruga! 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 Tengo un semioruga que sale desde el HQ, ¿eh? No, pero no lo veo. No lo veo. Si me he tirado al suelo no lo veo. Voy a intentarlo. No lo veo, tío. Se me va. Salgo de fusilerón en los pies. ¡Oh! Me dispara un fanco tirador, tío. ¿En serio? Tío, ¿qué coño es eso? Tres. ¿Quién está ahí, tío? ¿Dónde, dónde? ¡Semioruga mi pinacho! ¡Pinalo, pinalo otra vez! No lo veo. Vale. No lo veo, no lo veo, tío. Vale, lo veo. Dos tiros. Tres tiros. Cuatro tiros. ¿Por qué coño? Me atropella. Me atropella. No, no me ha visto. No me ha visto. Sí, sí. Se me ha visto, sí me ha visto. No me ha visto, no me ha visto. Joder, está claro, ¿eh? No puedo disparar al HQ. Pero se va a matar tanque de allí. Ah, entonces sí. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Cartillería, por favor, cuidado. En su HQ, ¿no? Sí. Ya, ya lo sé. Estoy intentando llegar. Vale, vale, vale. He visto el tiro. He visto el tiro del tanque. Detrás de la casa. Detrás de la casa. Detrás de la casa. Detrás de la casa. Detrás de la casa, no. En el HQ, cabrón. Eh, un pavo. Le quita el OPI. Buena. No, 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 no. 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 Cuidado que te va a ir tomando con la granada. Ya, 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 ya. J, J, J. No veo el puto tanque, tío. Tienen muchos enemigos. Tienen mucha gente por ahí atrás. A ver, relajao. Tengo, ¿dónde está el...? Sí, sí, lo hacéis. Tienen amigos. Ahí está el tanque. Oh, tío, aquí hay un garry. Aquí hay un garry. No veas si viene gente. Ahí está el tanque, vale. No veas si viene gente para acá. Disparándole al Luch, pero me va a pillar. ¡Dejadme en paz, coño! Guau. ¿Qué presión tiene que tener el Dach ahora mismo? El camión en roto ahí con un garry. Estas casas de madera han salido buenas para los bombardeos. Tío, no le doy al Luch. No sé por qué. Me he traído ahora, a ver si lo puedo ir a la casa. Ah, le estoy dando, le estoy dando. Creo. Llegaron tres por el equipo. Sí, sí, ya le he dado bastante. No, mierda, no te levantes, Javi. Vienen por mi ping varios. No, viene todo el equipo aquí. Por el lateral. Hijo de puta, vaya granada. Me quedan solo tres cargadores, eh, de antitanque. Me están tirando granada, me van a sobrepasar ya, eh. Bueno, y ese tanque, ¿qué hacen por ese tanque? Estoy con él. Claro, que eres así, Hacho, coño. No revienta al hijo de puta, no. No quiero que me baten en la infantería, eh. Me tiró una granada, Hacho, no te preocupes. Hay un tanque por ahí también andando por culo, creo, ¿no? Sí, un Luch, sí, un Luch. Último cargador, eh. No tengo munición, necesito munición. Necesito munición. No hay ningún chupa para aquí. Es que si no tienes a mamá, no te lo puedo llevar. Salga a munición a este tanque. Neo. A ver munición a este tanque. Por mi ping, infantería, una escuadra. Voy a ir a cazar este tanque. Y cúbreme con la STV porque, vamos, tenemos aquí a la gente ya. Acá me expulgo el Luch. No, 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 no me han quitado el Luch, tío. He hecho todo el trabajo, hijos de puta. ¿Por qué no? ¡Pero me han puesto munición! ¿Dónde está el Panzer IV? ¡Me vas a delatar! ¡Me vas a delatar! ¡Cállate, señor mayor! Vale. Lo tengo. Empiezo. Me está dando el aire por todos lados. Recargando. Vamos, esto al Panzer IV le tiene que estar haciendo cosquillas. Recargando. Recargando. Llevo dos cargadores metidos, ¿eh? ¿Ves el AWP, ha hecho? ¡Pillate! ¡No! ¡Ahí, adelante, nuestro! ¡150! ¡150! Sí, con el tanque Está jodido pasar de aquí Adiós Gua, gua, gua Tres cargadores No va, tercero, vale Hostia, le ha caído al Panzer IV Vale, les he quitado un opi aquí en la trinchera Va, tío Coño, venga, métete Aquí están los huevos De darle al Panzer IV, tío Que se la pele Que tengo que bajar por munición otra vez, tío El puto Panzer IV, se mueve Último cargador ¿Quién ha tirado humo, tío? ¿Quién ha tirado humo? Yo, yo, yo La poder subir me ha dejado No lo veo, pineármelo, pineármelo Vale, creo que lo veo No, pineármelo Eso es el Semeruga, cabrón Vale, lo veo Está yendo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Me están disparando Me están disparando Voy a ver si me matan pronto Pegadme un tiro, pegadme un tiro Confitero, pegadme un tiro, pegadme un tiro, rápido Pegadme un tiro, rápido Pegadme un tiro Lo pego ya vosotros, coño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, no lo veo Quita, 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 coño Lo tengo No Puta mierda de... Ahora Han montado un Gary entre H9 y H10 Calla Que le reviento la oruga así Que me lo quieren quitar No, 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 socio Yo me he currado el puto tanque Vete a la mierda Gary, enemigo exacto Marca Mike Esto no lo dice luego en los vídeos Sí Estaba grabando Pero es que me da igual, tío Es mío Hacho ha sido expulsado de la comunidad Por malo conmigo Si le estoy disparando al mismo sitio todo el rato, tío Tiene que entrar la bala, no me jodas Pero cuánto hay que meterle, tío Nada más escucha el puto antitanque del Hacho Pum, pum Tu sabes que en la realidad Se cargaban a los tanques con un solo tiro de estos, tío En la parte trasera Tío, a que vamos a capturar y ganar Antes de coger De cargarme el puto tanque, tío Yo creo que a salva tiene que subir Aquí está llenito, eh A salva le tienen que subir Dos cargadores Esto es una risa Pero es que le está pegando a mi compi de al lado También Están queriendo proteger Nada Pero si el tanque no tiene que tener nadie dentro Si tiene que estar ya sueldo El tanque está abandonado, ¿no? Me da igual Están ganando, no te cuidas que hay alante de gente, eh En la tisera Estoy disparando a la gente Estoy disparando a la gente más que al tanque No tengo munición, tío Yo no lo tengo cruzando todavía Es que hay otro Panzer allí Lo mato? Déjame que lo mate Me llevo yo currando en este todo el rato Y ahora me lo van a quitar No, hombre Luego lo fusilo yo ¡No! Me ha matado el tripulante Sí, sí, sí ¡Hostia, hostia! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira el hijo de puta! ¡Mira el hijo de puta! Pero que no me disparéis, coño Que le quiero poner la Sacher No llevo granada, tío Llevo de humo solo Poniéndole Sacher Ahí te pone la gota Hoy mierda, se lo estoy poniendo a la oruga Pero da igual ¡Hostia, que hay un pavo al lado! Que estaba reparando el hijo de puta Se ha unido la fiesta en tanque Quítate, quítate, quítate Sacher Sacher Sacher, Sacher Para atrás, Sacher Cuidado, Sacher Cuidado, que te va a un tipo matar Ahí está, no me he quitado Que no me ha matado Hay que cargarle Esta Creo que Buena, buena Sacher Vale No me lo he cargado What? Porque, venga ya, tío De verdad que más necesita este puto tanque Para que se lo carguen Me voy a ver si se lo has puesto al lado Pónsela, pónsela, pónsela Pónselo, pónselo Estoy ahora mismo perdidísimo, tío No sé a dónde voy Ni a dónde estoy, ¿sabes? ¿Se lo ha puesto el puto...? La trinchera del AIG Está petado de peña Esto ya lo tenemos Eh, había aquí un flag, tío Un cañón antitanque ¿Dónde está el opi? Al final me quitan el tanque Ya más no puedo hacer por matar al tanque Ahora se lo carga Y todo este humo, ¿qué? Si no hay nadie aquí No es todo lo suyo He sido yo He sido yo que he tirado 6 humo O puede ser que haya sido también Y mentira, mentira En el punto está tirando la artillería Mentira, mentira Pero que no sé dónde está la peña, tío Madre mía Fiesta del humo Comedme el pijo Comedme el pijo Cuidado que si os cae una bala de humo encima os mata, eh Hacho y su tanque del amor Se lo han robado ¿Pero tú has visto lo que le he podido meter al panzer? Otro tanque Sí, sí, sí Todos los cargadores y cargados Jugador el rico en la entrevista Bueno, pues La última vez que me cojo el puto antitanque ruso, tío 50-33 Vehículos destruidos 4